Yo soy el trasnochador tunando en la oscuridad y en estas noches de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar porque el pasado se fue llevándose la canción el corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré la guitarra es un rojo clapet perfumando el secreto jardín de las horas vividas ayer cuando estabas tan cerca de mí solo queda el aroma de un grato placer y el rumor de la luna de abril por eso sigo mi bien un antitrasnochador huyéndole a mi dolor perdido el placer perdido el amor por eso sigo mi bien un antitrasnochador huyéndole a mi dolor perdido el placer perdido el amor la guitarra es un rojo clapet perfumando el amor perfumando el secreto jardín por eso sigo mi bien por eso sigo mi bien un antitrasnochador huyéndole a mi dolor perdido el placer perdido el placer perdido el amor 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 Gracias.